de junta de vecinos, una verdad, junta de vecinos, donde ellos hablan con relación a los famosos bonos navideños que nunca los recibieron. Ellos acusan, supuestamente, a la gobernadora Rosa Santos de no entregarle los bonos que le mandó el presidente de la república. Ahora, miren la carita, que le miren la carita, bazooka a Orlando Reyes, dando en el blanco con la noticia. Veamos. O sea, debemos ver cómo esta práctica llega realmente, cómo debe llegar. Es una mentira que han dicho desde el gobierno, si tienen que atacar a nadie, ni a la gobernadora, ni al presidente, no, no, no. No, simplemente que la cosa debe estar en su lugar. Si usted dice, usted le llevó a cada presidente de junta de vecinos tantos bonos, que lleguen a la mano los presidentes de junta de vecinos. Porque no, que no se ha entregado, se ha entregado. Ahora, ¿quiénes? Bueno, sabrán ellos. Si van a llevar compañeritos, o amiguitos, o a federación de algún sitio, o a alguna junta de vecinos. Pero que dijeron que a todos los presidentes de junta de vecinos, en el paro, entregaron una cantidad de bonos. Falso. Esto es la falsedad porque aquí hay una muestra. ¿Cuánto hay aquí? Y lo que no han podido venir, porque esto no es de trabajo. Y lo que no han podido venir, que son de otro municipio. Presidencia de Santiago. Nosotros estamos conscientes de que hay una gran cantidad de junta de vecinos, que ni siquiera se le ha tomado en cuenta. Pero, sin embargo, si hay un evento político, sí sabemos que no tenemos un teléfono de nosotros para llamarnos. Y localizarnos para asistir a los eventos, a la asamblea política. Ahí sí. Pero en este caso, nosotros estamos, por ejemplo, del bolsillo de nosotros prácticamente, ayudando a la persona. Que necesitan esa realidad. O sea, tenemos que buscar la manera de que la cosa cuando se luce en el gobierno llegue, donde tiene que llegar. ¿Quién sabe en un municipio, o en una zona, o en un barrio? ¿Quién necesita? El presidente de la Junta de Vecinos. Es el que sabe quién está enfermo, quién no está enfermo. Lleguen delincuentes, quien no sea. Entonces, lleguen a los presidentes de la Junta de Vecinos. Bueno, esta palacia hay que desmontarla, lamentablemente. Hay que desmontarla. Porque debemos reunirnos y comunicarnos. No importa el gobierno que sea. Es que la comunidad se respeta. Los presidentes de la Junta de Vecinos, como están aquí en mis palas, se respetan o nos respetamos. Porque queremos hacer el bien. Nosotros no necesitamos bonos, pero hay quienes no lo necesitan. Vamos a llevarle a quienes necesiten los bonos. El cuarto. Pase buen día. El nombre sí, ¿y? La palpa a Dios. Bueno, buenos días para todos. Gracias por venir. Es como dice el colega Padilla, que lo que está sucediendo es, a los que le dieron 10, entonces viene la gobernación, viene todo el mundo que le dieron 50, que le dieron 100. Es mentira. ¿Entiendes? Entonces ahí es que sucede. Que el que le dieron o el que no le dieron, tiene que venir aquí y desmentir las cosas. A mí me dieron que digan, a mí no me ha dado nada. Porque me están atacando en el barrio. Porque tú eres presidente, porque te dieron los bonos. Porque lo vimos por televisión que le dieron los bonos a los presidentes. Y eso es una falacia. Eso es mentira. ¿Me entiendes? Entonces, si tú dices que a ti te dieron 15, el barrio creen que te dieron 100. Si lo escuchas por radio y televisión, te van a decir que es verdad. Y es mentira. Es como dice el colega, cuando ellos necesitan de nosotros, ellos saben todos los números de teléfono y convoca a todos. Entonces esto hay que buscarle la vuelta. Año tras año vienen engañando. Porque nada más no está el gobierno. Pero esperemos que el próximo que venga, no vuelve y haga. Que ya en noviembre, todos los comunitarios ya tenemos todo agarrado como él. ¿Me entiendes? Y muchas gracias. Fue el número suyo. Andrés Villalona. Tres Villalona. Oigan, lo mismo que yo hablaba. Lo que yo decía aquí. Hay muchos presidentes de Junta de Vecinos que estaban dando agua al diablo. Y mírenlo ahí. Yo no soy brujo. Yo no soy brujo. Yo no soy brujo. Yo no soy de esa vaina. Yo no soy brujería. Pero lo que yo digo de una vez sale, relucido. De una vez sale, relucido. Hablé el viernes de eso. Y miren hoy ya. Al presidente lo están engañando. Y lo que dicen ellos, cuando necesitan reunir gente para una asamblea o para que el presidente venga aquí a Santiago. Saben todos los teléfonos. Saben todos los teléfonos de la Federación de Junta de Vecinos y los llaman. Reúnenme. En cada vez de reunirme por cada Junta de Vecinos 20 personas y tráiganla aquí. Y por eso ustedes ven que los eventos políticos, usted lo ven que son llenos y que son votos. Eso es mentira. Eso es al lado por los moños. Vengan aquí hoy. Ahí está. Ellos están denunciando eso. Ahora los políticos no saben ninguno de los teléfonos de ellos. Para no tener compromiso con ellos. Para no tener compromiso con ellos. Eso es así. Dando en el blanco. Continuamos. Ahora los que tiene el vocero de la provincia aquí en Santiago.